¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Yo lo dije. Me llamo en el agua con la aguja. Me llamo la cabeza de la olla. Me llamo la aguja de la tierra. Ahora me llamo por otra vez. Encuentro. La peina. Fosforizéura. La peña en la gente, un mundo en la vida. Un mundo en todo el mundo. Un pleno. Pero tan maldincoso. ¿Qué es lo que está haciendo? METRIÓTIS Pára las emociones. Puedes ir a la cabeza de tu corazón y lo metas en las primeras puertas. Puedes ir a la demanda, 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 la demanda. Pasan años. ¿Qué llevas 수� noticias? ¿Qué hubiera, las sueños. ¿Cópsa la escuela? ¿Para las sueñas? ¿Qué hubiera, las sueños? Las sueños. Lo que hice, la espada. En el año pasado, en el año pasado, me quedé 13 años, me quedé en la universidad. Había una bastante difícil universidad, con todas las problemas de un niño como un niño. Por supuesto, soy un hombre fantástico. Simplemente tengo la necesidad de escribir para ella. Me quedé en la vida. La vida me quedé. Me quedé en la vida. Mi madre, mi madre, es un verdadero. La verdad, el hombre que recibe la cara a la más cerca. La iréna se arregla las manos. La iréna se arregla las manos. La iréna se arregla en el cuerpo. La iréna se arregla en el agua y el aire se arregla. La iglesia de la iglesia de la iglesia. Una amiga que no se conocía nunca de Thessaloniki cuando hablamos en Facebook, cuando hablamos en Facebook, hablamos por meses, cuando grabé este tema y les lo aficionó, no se ha hablado. Me dijo que le preguntaba a sus hermanos, algo que no existía, que, en realidad, y a ustedes querían que salgan de magría. No sé qué es lo que ha hecho. Cuando en el tiempo se acuerdan de que no existen, vas a ir ya el ciongible de la misma agélica. La cintura de la cintura, la cintura y la cintura, las cintura y la cintura, la cintura y la cintura y la cintura. Va a ir el tiempo, y vas a decidir ¿Deberías que te pierdas el piso de la luz? ¿O deberías que te pierdas el piso de la luz? Esto es un significado importante. Cuando se acuerda, señoras gracias, es escrito para todos los perversos de la vida, que creemos que son los dedos, que muchas veces no se han dado cuenta de la opinión. ¿No se sabe? ¿Qué es lo que me parece? Vébua, esta es la vida siempre aquí. Así que cuando no estoy aquí, me pregunto una opinión. ¡Dúse tiempo! Para aquellos que no me preocupan, a aquellos que no me preocupan, a aquellos que 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 me preocupan. Estas se los cerickers, a aquellos que me preocupan, a aquellos que me preocupan, a aquellos que me preocupan, a aquellos que te necesitan, a aquellos que los colegicanos, a aquellos que cesan no vont09, a aquellos mil快eros, aichos los jargados. ¡Gracias! Cayca años. Es es escrito para un ser infoglycento en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, que es muy bien, muy bien. Estaba en la vida, estaba en la vida, y me dijo que me iba a ir a la casa, y me dijo que me iba a ir a la vida. Me dijo que estaba en las dudas y me quedó como un diálogo. ¡Gracias! 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 En el año 2014, en el año 2014, me conocí a los más jóvenes que me conocí en mi vida. Cuando uno no me hizo nada, el otro me hizo nada. Y por eso, he sacado una adiós en el diálogo. Adiós. 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 de la vida, de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, los padres, pero no, por los intereses. Los hombres, los escuelos, creados por las filas, las panomioctivas que se quedan en casa, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire, en la vida, los sensores, los 10 plásticos, los años en lavarados, El piso de la creación, el hermano se despejó, el amor se despejó, la amor se despejó. ¿Para qué será la gloria? El piso de la creación. Los piso de la creación que no he visto en la creación. Tres. Cuando se pasen, se desvazen. Hoy estoy en la vida, un niño en la vida. En sus hijos, en la vida. En la vida, en la vida, en las palabras. Si no se desvazen, se desvazen mis amigos. Se desvazen mis amigos. Me desvazen la muerte. Y el cabello me grita. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.